Música cristiana en vinilo, más que música, es un recuerdo. Habitante de toda la tierra, cantar alegría a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con reino cílico, y reconocer que Jehová es Dios, y que nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Música Cantar alegría a Dios, habitante de toda la tierra. Cantar alegría a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venida ante su presencia con reino cílico, y reconocer, y reconocer, que Jehová es Dios, y que nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. 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 Música Música Jesucristo te está llamando Para que vayas a él A formar parte Parte de su cuartel De su cuartel de amor De su cuartel de paz Abre Abre tu corazón Abre Abre tu corazón A él A nuestro Dios A nuestro Dios tan puro A él Que nos quiere Que nos quiere y nos ama Abre 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 tu corazón Abre Abre tu corazón Abre 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 tu corazón Abre Abre tu corazón Abre 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 tu corazón Abre tu corazón Gente que viene y va Por las calles de la gran ciudad Unos tal vez Buscan la verdad Y otros buscan por buscar Y así pasan el tiempo Y los problemas tienden a crecer Luego Luego después Muy tontos tal vez En la muerte Piensan resolver Yo sé de un camino Muy largo al recorrer De felicidad De tranquilidad Y un nuevo despertar Cristo es el camino Cristo es el camino La vida Y la verdad Él es la puerta La vida eterna No rechace su llamar Yo sé de un camino Muy largo al recorrer Muy largo al recorrer De felicidad De tranquilidad Y un nuevo despertar Cristo es el camino El camino La vida y la verdad Él es la puerta La vida eterna No rechace su llamar La vida y la verdad Cuando la trompeta Suene En aquel día final Y que el alba eterna Rompa en claridad Cuando las naciones salvas A su patria Lleguen ya Y que sea pasada Lista Lleguen ya Y que sea pasada Cuando allá Cuando allá Cuando allá Se pase lista Cuando allá Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz responderé A mi nombre Trabajemos por el Maestro Desde el alma al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y de la bondad Cuando todo aquí fenezca Y nuestra obra se sellar Y que sea pasada lista ya de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Responderé A mi nombre yo feliz responderé Estaba viendo caer la lluvia En la sonrisa de aquel niño En la fresca brisa del mar En los arroyos y en los ríos Le encontré En esas noches Llena de estrellas Le encontré En la luz brillante Del sol que quema Le encontré En el dulce canto De un ruiz señor De un ruiz señor En las montañas En una flor En los follados Y en los tringales Le encontré A veces me pregunto A veces me pregunto yo Si en vez de llanto Y tanto dolor No puede haber un poco más de amor En la humanidad Si el amor de Dios Siempre ha de estar En todo tiempo Y en todo lugar Donde lo busque Lo has de encontrar Entre las nubes Cerca del mar Si el amor de Dios Siempre ha de estar En todo tiempo Y en todo lugar Donde lo busque Lo has de encontrar Entre las nubes Cerca del mar A veces me pregunto yo Si en vez de llanto Y tanto dolor No puede haber un poco más de amor En la humanidad Si el amor de Dios Siempre ha de estar En todo tiempo Y en todo lugar Donde lo busque Lo has de encontrar Entre las nubes Cerca del mar Si el amor de Dios Siempre ha de estar En todo tiempo Y en todo lugar Donde lo busque Lo has de encontrar Entre las nubes Cerca del mar ¡Gracias! 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 Señor, bendito Salvador, vendré a entregarte el corazón. Señor, que libras del dolor de haber caído en tentación. Yo sé, mi Señor, que he pecado contra ti, pero, mi Señor, tú me ayudarás. Señor, cansado ya estoy de caminar y caminar. Sí, por ese mundo cruel, sin paz, sin fe y sin amor. Yo sé, mi Señor, que he pecado contra ti. Pero, mi Señor, tú me ayudarás. ¡Gracias! Señor, feliz me siento ya, con gozo en tu corazón. Pues tengo la seguridad de haber hallado salvación. Gracias, mi Señor, oíste en mi oración. Y, mi Señor, hablaré de tu amor. ¡Gracias! 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 Amigo que está sentado Escuchando mi canción Creo un poco en la vida En Dios y en el amor Hay que dar gracias a Dios Por la riqueza, la pobreza y el amor Con mis sueños en mi mente Cruzo parques y muchos barrios Veo niños solitarios Que los maltratan sin tener a quien Les tengo un poco de amor Y también un trozo de pan Hay que dar gracias a Dios Por la riqueza, la pobreza y el amor La, 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 la La, 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 la Cuando solo me encontraba Sin amor, sin ti, sin Dios Y en mi alma ya cansada No había paz, no había amor Alguien vino y me dijo Hay solución Cuando apenas era un niño No sabía yo el por qué A mi padre preguntaba La razón de este vivir Caminando así en el mundo Cuánto tiempo yo pasé Confundido y agobiado No tenía libertad Ya no más camino solo Ahora tengo libertad, Cristo vino hacia mi vida, todo, todo lo cambió. Ahora tengo vida eterna, Él me ha dado hoy su paz, Cristo ha roto las cadenas, todo, todo lo cambió. La, 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 la. Ya no más camino solo, ahora tengo libertad, Cristo vino hacia mi vida, todo, todo lo cambió. Ahora tengo vida eterna, Él me ha dado hoy su paz, Cristo ha roto las cadenas, todo, todo lo cambió. Gracias por ver el video.